Hola, soy Karama Eztu, estudié en la Universidad Pública de Navarra el doble grado de ADE y Economía Internacional e hice mis prácticas de fin de grado en la Cátedra Grupo AN. En estas prácticas hice conjuntamente mi trabajo fin de grado que consistió en diseñar un plan de incorporación de jóvenes al sector primario la experiencia en Grupo AN hizo que me decidiese por estudiar un máster en Economía Medioambiental y Sostenibilidad en Barcelona era una experiencia un campo que no había tocado tanto en mi carrera y en AN fue lo que me abrió los ojos y me hizo decidirme por empezar este camino y bueno de ahí ha ido todo muy encaminado porque empecé a hacer las prácticas de la Comisión Europea en una agencia que se dedicaba a llevar proyectos y fondos europeos en el sector primario de la agroindustria también y después de eso bueno ahora es donde estoy en EITFUD que también es una institución europea que se dedica a la agroindustria que también está muy en línea con AN así que ha ido todo muy paso a paso muy encaminado y muy orientado desde AN la verdad. Lo que me permitió estas prácticas en la cátedra Grupo AN al fin y al cabo fue orientar mi carrera hacerme decirme por un camino u otro y además algo que considero muy positivo es que me abrió los ojos me puso en contacto con el sector primario Navarra que es muy importante conocí a jóvenes agricultores y agricultoras ganaderos y ganaderas con los que todavía mantengo relación con algunos y la verdad que fue una experiencia muy muy positiva